El pasado 15 de agosto en el Museo de la Parroquia de Guadalupe de Puerto Vallarta se llevó a cabo la inauguración de la exposición Místico y Salvaje por parte de la pintora egresada del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara Lluvia Moreno Bernal, ante la presencia de vallartenses, turistas nacionales e internacionales. La egresada de la Carrera de Artes para la Expresión Plástica resaltó la importancia de esta exposición, toda vez que es su proyecto de titulación. Místico y Salvaje estará en exhibición hasta el 31 de agosto del presente año en el Museo de la Parroquia de Guadalajara, mismo que consiste en 12 cuadros, con pintura acrílica que narran la vida silvestre. Aclaró que el nombre de su proyecto resalta de la vistosidad, la conexión con la tierra y las historias de los ranchos. Es por ello que nació de manera natural, intuitiva, emanando recuerdos sobre la vida en el campo. Cito. Con estos recuerdos hago un cotejo para elegir una paleta de color y la composición que va a tener cada pieza, que son diferentes entre sí, pero plasman la vida en el campo y la vida en la ciudad, comentó Lluvia Moreno. También compartió que en sus obras se pueden ver las vivencias que tuvo en el campo y representan a lo místico, afirmando que es una sensación más espiritual que física. Desde que egresó de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, en el Centro Universitario de la Costa ha sido contratada para la realización de murales, en algunos lugares como la zona centro de Puerto Vallarta. También ha hecho pinturas, en colaboración con la coordinadora de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, la maestra Cristina Mercado, e incluso también ha trabajado en algunos hoteles de Bahía de Banderas. Lluvia Moreno agradeció a las autoridades del Centro Universitario de la Costa, a cargo del doctor Jorge Telles, a sus profesores de Artes Visuales, de quienes aprendió algunas técnicas para desarrollar con mayor seguridad sus proyectos de trabajo de pintura acrílica en esta región. Finalizó. Con información del Centro Universitario de la Costa, Enrique Telles Nava.